Bienvenidos a la cápsula de Cocinando en Casa para niños con Supermercados Econo. Estamos celebrando el mes de la nutrición con estilo saludable, ofreciéndote recetas ricas y divertidas dirigidas a una buena alimentación. Celebra con nosotros y recuerda que en Supermercados Econo promovemos la salud, el bienestar y la sana alimentación. Bienvenidos a Cocinando en Casa para niños con Econo. Seguimos haciendo las recetas nutritivas y en esta ocasión vamos a estar haciendo un bowl de frozen yogurt con frutas. Vamos a comenzar. El ingrediente principal es el yogurt y ya tú sabes que mi favorito es el de Econo. Primero vamos a mezclar la miel con el yogurt. Ahora vamos a coger un molde, en este caso yo estoy usando este de estas bolitas pequeñas y le vamos a echar un poco de el yogurt con la miel y una de las frutas en el medio. Luego le echamos un poco más para cubrir la raspberry y hacemos lo mismo con el resto. Ahora el molde va a ir a ir al freezer por 3 a 4 horas o lo puede dejar overnight para que esté más congelado. Ya lo saqué del freezer, mira que bonitos quedaron. Ahora le voy a echar un poco de papaya por encima. Le voy a echar los blueberries que tengo por aquí. Muy bonito, le voy a echar un poco de granola. Y para finalizar le voy a echar un poco más de miel por encima. Mira que bello se ve, oh my god. Mira que bonito. Espero que les haya gustado, los veo el próximo sábado. Gracias. Gracias.